Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, siéntense por favor, mis hermanos, el título de esta predicación para quienes quieran escribir, que siempre es bueno escribir, porque cuando uno escribe recuerda aquello que el Espíritu Santo le quiere dar a uno, hay una comparación muy bonita que es de San Basilio, San Basilio es un gran santo obispo, doctor de la iglesia del siglo IV, San Basilio dice, hablando del Espíritu Santo, dice que es como la lluvia, porque la lluvia, siendo la misma agua, produce distintos resultados en cada planta, de manera que si se trata de un árbol de naranjas, entonces la lluvia le ayuda al árbol de naranjas a producir naranjas, si se trata de una palmera de cocos, la lluvia le ayuda a la palmera de cocos a producir cocos, o sea que la lluvia ayuda a producir cocos, naranjas, flores, piñas, arroz, siendo la misma lluvia, lo mismo pasa en una predicación, una buena predicación, que Dios nos la canceda, una buena predicación es como una lluvia del Espíritu, y esa lluvia del Espíritu quiere producir un fruto en ti, un fruto especial en ti, y ese fruto especial, tú lo captas mejor si estás atento, si estás atenta, a cuál es la palabra que el Señor tiene para mí, Bueno, vamos a hablar de persecuciones y respuestas a las persecuciones, la persecución clásica a la que uno está acostumbrado, que sigue dándose también hoy, por ejemplo, por decir algo, ya mencioné en la conferencia anterior a Nigeria, la persecución típica es esa, ¿no? secuestrar, encarcelar, torturar, matar, es algo muy cruel, es algo terrible, esa es la persecución clásica, esa sigue sucediendo hoy, pero no vamos a hablar de esa, aunque sabemos que hay muchos hermanos nuestros que siguen padeciendo por la fe, en Corea del Norte, en China continental, en Siria, en Nigeria, en algunos lugares de Egipto, incluso en Kenia, en la India, en el norte de la India, en Pakistán, hay muchos cristianos que están sufriendo, la semana pasada, algunos vecinos en Pakistán, en una población de Pakistán, algunos vecinos decidieron deshacerse de un vecino suyo que era cristiano, y la manera de deshacerse de un cristiano en Pakistán es muy fácil, se reúnen dos o tres y dicen, este insultó a Mahoma, y ya con esa acusación ya puede ser ejecutado, es así de sencillo. Entonces, esa es la persecución clásica, esa persecución clásica es espantosa, repito, sigue sucediendo en nuestra época, pero no es la que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de las persecuciones sutiles, persecuciones sutiles, que es algo sutil, es algo que es difícil de detectar, pero que es profundo en su eficacia, la sutileza, la sutileza es el arte de disimular, disimular la presencia, son persecuciones sutiles, persecuciones que si uno no tiene los ojos muy atentos, uno ni siquiera se da cuenta, pero hay persecución sutil, persecución sutil contra la iglesia, además de la otra, de la cual, repito, en este momento no vamos a hablar más. Bueno, ¿cómo es la persecución sutil? La persecución sutil, se da de varias formas, entonces vamos a dar cinco ejemplos, de la persecución sutil, y es posible que te des cuenta, que algunas de esas persecuciones, ya han llegado a tu vida, ya han llegado a tu vida. Por ejemplo, empecemos, la primera persecución sutil, es la persecución de la sensualidad, y vamos a explicar en qué consiste, persecución de la sensualidad. Cada una de estas persecuciones es como una cadena, una cadena que quiere adueñarse de nosotros, que quiere limitar nuestra libertad, que quiere silenciar nuestra voz. ¿Cómo es la cadena de la sensualidad? La cadena de la sensualidad consiste, en presentar, la felicidad, y la libertad, unida al placer, al placer sensual. Para luego presentar, aquí está la sutileza, para luego presentar, el mandato de Dios, y la predicación de la iglesia, como una represión injustificada, como una especie de impedimento, impedimento o freno para la realización humana, o para la felicidad. Como quien dice, la felicidad y la libertad está, en que yo haga lo que yo quiera, con mi cuerpo particularmente. Lo que yo haga con mi cuerpo, es asunto mío, eso no le interesa a nadie. Esa es la idea, la idea de felicidad, de libertad. Pero claro, Dios nunca aprobará, que nosotros tratemos nuestros cuerpos, simplemente, como instrumentos de placer, como juguetes, o como herramientas. Entonces, como Dios no aprueba, esa felicidad, entonces, Dios es un freno, Dios es un impedimento, Dios no me deja ser feliz, Dios, únicamente lo que hace, es reprimirme, y por consiguiente, tengo que, quitar ese Dios, de mi vida. Como te das cuenta, es una persecución muy inteligente, muy inteligente. Es una persecución, que si uno no se da cuenta, pues, lo atrapa fácilmente. Repito por última vez la idea, para que nos quede clara a todos. ¿En qué consiste la persecución de la sensualidad? La felicidad, consiste en identificar la felicidad y la libertad, con el uso indiscriminado del cuerpo humano para el placer. Y por consiguiente, lo que se oponga a ese uso del cuerpo, es una represión. Y como Dios se opone a ese uso del cuerpo, entonces, Dios es un tirano, la religión es un estorbo, la iglesia es un obstáculo para mi felicidad y para mi libertad. ¿Qué tengo que hacer? Desentenderme de la iglesia, desentenderme de Dios, desentenderme de la religión. Eso sale de mi vida. Esa es la persecución. ¿Y por qué es una persecución? Porque esa manera de obrar va resecando. Acuérdate el verbo que decíamos en la conferencia anterior. Drenando. ¿Qué es drenar? Es extraer el líquido que está en un espacio, en un recipiente. Entonces, nos están drenando a la iglesia, que nos quedemos sin niños, sin niñas, sin jóvenes, sin vocaciones, sin matrimonios, sin familia. ¿Y cuál es la manera de drenar? Una de las maneras es a través de esta persecución de la sensualidad. Dios es un estorbo para tu felicidad, despídete de la religión. Cuando se han despedido millones y millones y millones de personas de la religión, la iglesia queda drenada, queda reseca, queda sin vocaciones, queda sin jóvenes. Poco a poco la iglesia se va volviendo una iglesia, una iglesia momificada, artrítica, anticuada. Le hemos quitado sus jóvenes, le hemos quitado sus niños. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los niños? Están muy ocupados drogándose, están muy ocupados masturbándose, aunque la masturbación y estos vicios dan en todas las edades. ¿Dónde están ellos? Están muy ocupados emborrachándose. Entonces, son lazos de sensualidad. El muchacho que está acostumbrado a alcoholizarse cada semana, a drogarse cada pocos días, a vivir en el mundo de la pornografía, es un muchacho perdido para Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos quitando gente a Cristo. Esa es la persecución de la sensualidad. Esa es la primera persecución. Y no parece. Y no parece, ¿por qué? Porque se presenta como si fuera felicidad y como si fuera libertad. Libertad y felicidad. Eres libre, eres libre. Puedes hacer lo que quieras. Bueno, esa es la primera persecución. Por favor, vayan tomando sus apuntes para que luego ustedes me puedan decir en orden cuáles son las persecuciones y podamos hablar de las respuestas. Vamos con la segunda persecución. ¿Te das cuenta la sutileza que tiene la primera, no? Te están hablando de libertad, 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 pero en el fondo, ¿qué están haciendo? Quitándole gente a Cristo, drenando a la iglesia, resecando las fuentes para que nosotros nos llenemos de desánimo y de confusión. Segunda persecución. Tenemos que ser concretos porque el tiempo va corriendo, bendito sea Dios, pero los veo de mejor color. Creo que ese break, ese break sirvió. Parece que esa zona, esa zona tan especial que hay allá, tiene, tiene recursos, recursos muy interesantes. La gente está más coloradita, la gente está bien. Volvieron incluso más sonrientes porque en la primera predicación estaban como muy serios. Bueno, segunda persecución. La segunda persecución es la persecución de la tolerancia. Uy, esa es de una astucia, pero mira, fina, fina, fina astucia. La persecución de la tolerancia. ¿En qué consiste la persecución de la tolerancia? Tiene raíces históricas y yo me voy a arriesgar a comentar un poco de esas raíces históricas. Fue un desastre realmente lo que sucedió, un desastre que tuvo varias escenas, una escena en el siglo XI y otra escena en el siglo XVI. ¿Qué pasó en el siglo XI? La separación entre católicos y ortodoxos, entre Roma y Constantinopla. Es decir, una herida salvaje, una ruptura brutal entre Oriente y Occidente, entre católicos y ortodoxos. ¿Qué pasó en el siglo XVI? Otra ruptura brutal. En este caso, entre católicos y protestantes. La del siglo XI fue grave, fue dolorosa, va a cumplir mil años. Esto nos tiene que producir profunda, profunda, ¿qué diría yo? Compunción. En el año dos mil cincuenta y cuatro, que es probable que algunos o muchos de nosotros lleguemos a esa edad, en el año dos mil cincuenta y cuatro se cumplirán mil años de la separación entre católicos y ortodoxos. Pero esa no fue tan grave como la otra, la de los protestantes. ¿Por qué? Porque la separación entre católicos y protestantes condujo a lo que se conoce en la historia como las guerras de religión. Especialmente en Francia, a finales del siglo XVI y luego en el siglo XVII, unas terribles confrontaciones, acciones agresivas, violentas, con muerte, con persecución, de católicos hacia protestantes, los protestantes en Francia se llamaban los hubonotes, de católicos hacia protestantes, de protestantes hacia católicos. ¿Cuál fue el desastre que eso trajo, esa realidad del siglo XVII? ¿Qué trajo eso? Que en el siglo XVIII, que es conocido en la historia como el siglo de la Ilustración, cada vez cuajó más, cada vez se afianzó más la idea de que la religión sólo sirve para el fanatismo. Esa es la esencia de esta persecución. Que la religión es la madre del fanatismo. Uno de los ateos más famosos, apóstol del ateísmo a su manera, es el señor Richard Dawkins. Él nació en Kenia, pero de familia británica, y él nació en Kenia cuando Kenia era territorio británico, o sea, él es para todos los efectos, él es británico. El señor Richard Dawkins, famoso por sus obras que promueven el ateísmo, él se lanzó a la fama con una obra de biología evolucionista o evolucionaria llamada El Gen Egoísta y después ha sacado muchas obras. La última que produjo un impacto muy fuerte fue el engaño de Dios o la fantasía de Dios que en inglés el título original es The God Delusion. Un delusion que es un espejismo, el espejismo de Dios, Dios es un espejismo. Bueno, ese ateo y propagador del ateísmo apoya buena parte su argumentación en esto que hemos dicho, en que la religión sólo sirve para el fanatismo, la religión lo único que hace es dividir, la religión lo único que produce es lo que produjeron las guerras de religión. Entonces, en el siglo XVIII se afianzó la idea durante todo ese siglo que es el siglo de la llamada ilustración que ya ese nombre también significa mucho porque ¿qué quiere decir ilustración o iluminación en la práctica? ¿qué quiere decir ilustración? Quiere decir que antes estábamos a oscuras. Es decir que la fe, el mundo de la fe, el mundo de la edad media es el mundo de la oscuridad pero ahora ha brillado la luz y la luz ¿cuál es? La racionalidad. Entonces, ¿en qué qué consiste la persecución de la tolerancia? Consiste en un principio fundamental. La religión produce división. La religión produce agresión. La religión produce fanatismo. La religión rompe el diálogo. Por consiguiente, como la religión rompe el diálogo, lo único que vale realmente es un espíritu tolerante y el espíritu tolerante quiere decir que nadie es dueño de la verdad porque en el momento en el que tú pienses que tú como católico eres dueño de la verdad en ese momento ya eres un fanático. Entonces, la única manera de no ser acusado de intolerancia y de dogmatismo, la única manera ¿cuál es? Que tú consideres tu propia religión, tu propia manera de pensar, tú la consideres únicamente como una opción voluntaria, una opción a gusto pero no una opción verdadera. Retira la palabra verdad, quita la palabra verdad de tu religión, di que es tu gusto, di que es simplemente algo que a ti te gusta, punto, pero tú no digas que tu religión es verdadera porque si tú dices que tu religión es verdadera, tú eres un intolerante, tú eres una fuente de intolerancia, entonces tú no puedes, tú no puedes decir que tu religión es verdadera, la verdad es algo que es incompatible con las discusiones de religión, en materia de religión solamente puede haber gustos. Hace muchos años decía un filósofo ateo español, muy conocido y además que escribe en cuanto lengua, en cuanto a literatura, escribe muy bien, muy sabroso diríamos este hombre, se llama Fernando Sabater, él decía que la religión es como el gusto por los caballos, si a ti te gustan las carreras de caballos, ve a tu hipódromo, ve al hipódromo y pasas la mañana haciéndole fuerza a tu caballo y que gane y que gane y apuestas y pasas un buen rato y luego sales de tu hipódromo como todo ciudadano, pero no le pidas a todo el mundo que le gusten los caballos, a otro le pueden gustar, que se yo, las carreras de motos, a otro le puede gustar el atletismo de larga distancia o lo que sea, no pidas que le guste lo mismo a todo el mundo, lo tuyo es solamente un gusto, ¿qué pasa? ya te vas dando cuenta para donde va este lenguaje, ¿no? ¿qué pasa con eso? que en el momento en el que tú pretendes predicar, en ese momento te dice, mira, tú cállate, tú cállate, no pretendas decirnos lo que es bueno y lo que es malo y entonces se va poco a poco arrinconando a la religión, por ejemplo, no se puede, no se puede hablar de religión cuando se está discutiendo una ley, vamos a discutir el tema del aborto, no metas tu sotana aquí, lárgate con tu sotana, no traigas un crucifijo a esto, hay que quitar los cristos, hay que quitar los crucifijos, hay que sacar la religión de las discusiones legales, de las discusiones públicas, hay que quitar la religión, esa es persecución, entonces, se dan casos incluso más graves como el que ha mencionado, como el que ha denunciado Monseñor Reisplá, un obispo actualmente de mérito en España, dice él, aunque yo soy ciudadano español, él es ciudadano español, aunque yo soy ciudadano español, dice él, a mí no me dejan hablar, porque como soy obispo, entonces dejé de ser ciudadano, fíjate la sutileza de esa persecución, a mí mismo me ha pasado en una escala pequeñita, cuando yo saco por ejemplo mensajes pro vida en mis cuentas de Twitter, que ahora se llama X o X como se llame, cuando yo saco mensajes pro vida con mucha frecuencia, ahora menos es por otro fenómeno que otro día lo conversamos, pero cuando uno saca mensajes pro vida, automáticamente, automáticamente le dicen, usted que va a hablar, usted es un sacerdote, y empiezan los insultos contra uno porque uno es sacerdote, calumniosos, insultos calumniosos, usted como sacerdote es un abusador, usted es un inquisidor, usted, 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 queda desacreditado porque es sacerdote, porque la religión solamente siembra división, porque la religión solamente siembra fanatismo, eso es persecución, ¿por qué es persecución? porque es mordaza, es mordaza, y esa persecución, que es persecución de la tolerancia, porque supuestamente es para favorecer el diálogo, y supuestamente es para favorecer la tolerancia, termina siendo intolerante, entonces, a este señor no se le puede oír, es obispo, no se le oye, a él no se le oye, es obispo, a este no se le oye, es sacerdote, no se le oye, esa persecución es tan fuerte, que algunos sacerdotes y algunas religiosas empiezan a tomar una postura, empiezan a tomar una postura completamente mundana para no ser rechazados, entonces, yo ya he conocido varios sacerdotes de distintos países, que hacen presencia en redes sociales, y entonces, para no ser descartados, para que no los consideren retrógrados, y para que no los consideren amenaza para la paz pública, entonces, empiezan a repetir los mismos lemas del mundo, entonces, empiezan a repetir todo lo de género, empiezan a repetir todas esas cosas, ¿para qué? para no ser rechazados, ese es un fruto de la persecución, o sea, que en el fondo de la persecución de la tolerancia, ¿qué es lo que quiere? domesticarnos, domesticarnos, para las cinco personas que están tomando apuntes, por favor, escriban esa palabra, la persecución de la tolerancia, lo que quiere es domesticarnos, es decir, que presentemos nuestra religión como diciendo, perdón, perdonen ustedes, perdónenme, pero yo es que no he podido desprenderme del todo de mi catolicismo, no me he podido desprender, perdonen, pero yo no se lo voy a imponer a nadie, y yo cambiaré todo lo que ustedes me digan, yo no se lo voy a imponer a nadie, yo únicamente lo tengo para mí, pero es que no me lo he podido quitar, pero ustedes perdonen, perdonen, que es que no, no, no he sabido hacer más, eso es lo que quiere envolvernos, esa es la persecución de la supuesta tolerancia, ¿cuántas llevamos? dos, a ver, concentraditos, por favor, ¿no? llevamos dos, vamos para la tercera, la tercera persecución es muy parecida a la persecución de la tolerancia, y se llama la persecución cientificista, es una hijita, una hijita bastante robustica, y bastante bien alimentada de la persecución de la tolerancia, se llama la persecución cientificista, cientificista, por favor, distinguir muy bien lo que es la ciencia de lo que es el cientificismo, la ciencia es un empeño serio por resolver problemas a través de hipótesis y experimentación, es decir, mediciones, teorías, hipótesis y experimentación son algunos de los principales pilares de ese empeño humano llamado ciencia moderna, que ha tomado fuerza desde el siglo XVII hasta nuestros días, esa es la ciencia, pero aquí no estamos hablando de la ciencia sino del cientificismo, y cuál es la pretensión del cientificismo, que el único conocimiento válido es el conocimiento científico, ¿en qué afecta la persecución cientificista? la persecución cientificista es terriblemente arrogante, no solamente con la iglesia, sino es terriblemente arrogante, por ejemplo, con los padres de familia, yo creo que un ejemplo dramático nos va a ayudar a entender qué es lo que sucede aquí, supongamos que usted se encuentra en un país de América, bastante al norte, usted se encuentra en un país de América, y usted se encuentra con que su niño, que ha sido siempre muy inseguro, y ha sufrido mucho porque ha tenido una mala relación con el papá, imagínese que su niño que llega a los 11 a los 12 años, y que por consiguiente va a entrar o está prácticamente entrando en su pubertad, su niño le dice mamá, yo no quiero ser niño, yo quiero ser niña, y yo ya averigué en el colegio, y yo creo que yo estoy a tiempo mamá, yo quiero que me quiten mis testículos, y yo quiero que me quiten mis genitales, y yo quiero que me empiecen a poner hormonas, porque yo quiero ser niña, eso le dice su hijo a usted, entonces usted se preocupa, el papá se preocupa, tratan de hablar con este hijo, el hijo se sostiene, normalmente se sostiene porque tiene amigos y amigas que lo apoyan en su decisión, a esa situación hoy se le llama transicionar, entonces él quiere transicionar para llegar a ser niña, yo ya conocí un caso de un niño en esa situación, no me estoy inventando nada, y las que más lo apoyaron fueron las compañeras del colegio, más o menos diciéndole tú eres bienvenida a un niño, tú eres bienvenida, él se sintió apoyado por algunos de sus amiguitos y sobre todo por muchas niñas y él se sostiene en eso, usted se opone entonces el niño llama a la policía entonces la policía va e investiga el caso y entonces la policía dice el niño está muy claro en que quiere ser niña ustedes lo están impidiendo si dentro de una semana ustedes siguen impidiendo que él se vuelva ella entonces nosotros nos vamos a llevar al niño y usted dice pero un momento yo soy la mamá es que yo lo conozco usted no sabe nada señora la ciencia es la que sabe nosotros sabemos que es lo que vive un niño que quiere transicionar es decir que el cientificismo llega al punto de que no solamente es un tema de religión es un tema de que nadie sabe nada porque los únicos que saben son los que tienen las estadísticas las estadísticas que ellos mismos hacen y estadísticas que muchas veces son ambiguas porque ustedes saben que ya están empezando a aparecer demandas así por ejemplo ya en el reino unido pasó el caso de una muchacha que se hizo amputar y ya se quitó los senos siendo adolescente se quitó los senos porque ella quería ser niño después se arrepintió y entonces quería volver a ser niña entonces demandó a los papás porque los papás no hicieron su custodia estamos en un mundo loco pero lo que quiero decir es que se presentan argumentos científicos para ese tipo de cosas se reviste de ciencia ese tipo de cosas muchos de los argumentos abortistas son argumentos científicos entre comillas por ejemplo un argumento científico que repiten mucho los abortistas es hasta las tantas semanas no hay sistema nervioso formado y por consiguiente no puede experimentar dolor por consiguiente se puede eliminar ese grupo de células por supuesto el cientificismo también significa que es la única autoridad algunos hablan del científico como el nuevo sacerdote el sacerdote no sabe nada la voz del sacerdote no importa la voz de la iglesia no importa el hecho de que la iglesia católica concretamente la católica desde hace 20 siglos ha ejercido obras de misericordia por eso san pablo sexto decía la iglesia es experta en humanidad eso no importa eso no importa somos nosotros los únicos que sabemos cifras que han aparecido completamente desfiguradas usted habla con algunos muchachos algunos muchachos todavía se creen una estadística que se inventaron literalmente se inventaron porque es que el problema del cientificismo no es solo la arrogancia para decir que solo la ciencia vale es la arrogancia de pretender incluso inventar cifras hace unos 15 años todavía estaba circulando un archivo en powerpoint una de esas presentaciones de diapositivas que decía más o menos esto es que lo recuerdo de memoria decía si redujéramos la población del mundo a 100 personas entonces tres personas tendrían la mitad de los bienes de todo el mundo 10 personas serían homosexuales que quiere decir eso que el 10 por ciento de la población es homosexual en el mundo eso es lo que quiere decir pero resulta que las estadísticas aún en los países más liberales con respecto a este tema nunca han llegado más allá del 3 por ciento o sea que esa cifra que se ha repetido y que muchísimos jóvenes y muchísimas chicas se lo se lo han creído y adultos también esa cifra de que el 10 por ciento de la población es homosexual es absolutamente falsa pero es que el cientificismo termina creando sus propias estadísticas averigüen ustedes en internet no tengo que inventarme nada averigüen ustedes en internet por qué la asociación psicológica americana APA porque la asociación psicológica americana sacó la disforia de género del grupo de patologías busquen en internet yo no alcanzo a explicar aquí se nos iría mucho tiempo por qué la disforia de género dejó de ser clasificada como enfermedad psicológica disforia de género es precisamente que una persona tiene el cuerpo y la estructura la fisiología de mujer pero se cree hombre o se identifica como hombre o lo contrario eso se llama disforia de género averigüen ustedes en qué momento y a través de qué procedimiento sucedió eso en la APA para que vean a dónde lleva el cientificismo pero qué pasa que como ustedes se dan cuenta esta conferencia se está grabando y esta conferencia se está grabando para publicarla y yo estoy corriendo el riesgo de que me la censuren que es lo que llaman una self-fulfilling prophecy una profecía autocumplida es decir espero que no me censuren este video espero espero porque estoy siendo muy respetuoso con todo el mundo espero que no lo censuren pero me ha pasado que censuran cosas y por qué la censuran por el dogmatismo del cientificismo usted es sacerdote usted no sabe nada usted lo único que tiene es una ideología la religión no sirve para nada lo único que vale es la ciencia y por consiguiente cállese 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 metas en su sacristía a ver encerradito lo quiero ver en su sacristía diga misa para tres personas dos viejitas y un viejito que se van a morir el año entrante enciérrese enciérrese y cállese se cayó esa es la persecución se llama la persecución del cientificismo ¿cuántas persecuciones llevamos? tres bueno ya hubo ahí hubo más respuestas gracias a Dios la primera la sensualidad la segunda tolerancia la tercera cuarta persecución la persecución legalista igualmente sutil la conozco muy bien porque la he vivido junto con hermanos religiosos y religiosas porque los primeros que somos perseguidos así somos las comunidades religiosas y los sacerdotes expliquemos la persecución legalista tiene varias ramas hay un país de América del Sur que tiene por vecinos a Panamá Venezuela Ecuador Perú y Brasil en ese país que yo conozco bastante bien está sucediendo esto resulta que cuando llega una religiosa o cuando llega un religioso extranjero a ese país que ahora tiene un gobierno muy particular con una tendencia muy particular cuando llega una religiosa por ejemplo Argentina o Mexicana a vivir en mi país no de turista sino vivir para trabajar en un colegio en un orfanato lo que sea cuando llega una religiosa ahí el gobierno de ese país suramericano le dice a esa comunidad religiosa necesitamos que esta comunidad religiosa garantice tantos cientos de miles de dólares para que estemos seguros de que esa religiosa va a poder sostenerse en este país y si llegan dos religiosas la cuota se duplica y si llegan cinco religiosas ya son millones de dólares que se necesitan que comunidad religiosa puede pagar eso ninguna pero todo se ha hecho de acuerdo con la ley ese es el legalismo es el uso astuto de la ley para frenar la acción de la iglesia no aquí tenemos libertad de culto por supuesto en este país suramericano tenemos libertad de culto aquí puede llegar claro aquí a nadie discriminamos nadie vamos a discriminar usted que es yo soy religiosa franciscana capuchina y vengo de Guatemala donde están los decenas de miles de dólares que su comunidad garantice y que quedan en depósito para que usted entre aquí mi comunidad no tiene ese dinero bueno de acuerdo con el decreto 088 del año usted no puede entrar a este país y todo se hizo de acuerdo con la esa es la persecución legal eso va a salir en las noticias no porque porque a esa religiosa no la insultaron no la encarcelaron no la secuestraron no la azotaron y por supuesto no la mataron pero que se logró impedir la acción de la iglesia le doy otro ejemplo resulta que cuando yo vivía en Irlanda estaba haciendo allá mi doctorado me mandó mi comunidad la reina de Inglaterra que la han llorado y la han llorado yo lo que hago es rezar por ella porque tengo muchas preguntas y muchas dudas la reina de Inglaterra la señora ya conocida como Isabel segunda firmó un decreto que se llama algo así como ley de igualdad equality act o algo así que básicamente lo que viene a decir es que no puede haber ningún tipo de discriminación con respecto a la orientación sexual bueno eso suena más o menos razonable pero ahora viene el otro punto como no hay ninguna discriminación con respecto a la orientación sexual ninguna agencia que reciba dinero del estado británico puede discriminar por orientación sexual póngale cuidado como sigue este sucede que en aquel país llamado Reino Unido había una cantidad de agencias que eran dirigidas y administradas por la iglesia católica la iglesia católica tiene unos principios la iglesia católica está convencida de que lo mejor pensando en el bien del niño es que tenga papá y mamá no dos papás ni dos mamás luego los niños que estaban fíjate que ya estoy utilizando el pretérito imperfecto los niños y las niñas que estaban bajo cuidado y custodia de las agencias católicas pues de acuerdo con el pensar de la iglesia católica debían ser entregados a parejas que fueran a ver diga que fueran eso es dijeron primero mamá lo cual me parece muy bien porque hay mayoría femenina en esta asamblea entonces según las agencias católicas y de acuerdo con el pensamiento católico los niños deben ser entregados a parejas donde tengan mamá y papá pero que dice el equality act o como se llame eso que dice que eso es una discriminación por consiguiente que hicieron las agencias católicas las agencias católicas dijeron mire nosotros que somos las agencias católicas de adopción del reino unido no queremos cerrar estamos prestando un servicio social pero no nos obliguen a obrar en contra de nuestra conciencia lo máximo que nosotros podemos hacer si llega una pareja que no es de papá y mamá lo máximo que podemos hacer es presentar indicaciones de donde hay otras agencias si las personas quieren ir a otro lugar lo cual fíjate que ya está en el borde en el borde de la conciencia lo único que podemos hacer es eso que dice el estado británico no no es suficiente si ustedes no van a entregar niños a todas las parejas que les lleguen entonces ustedes tienen que cerrar bueno pero no les dice ustedes tienen que cerrar no 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 eso sería un poco brusco no hay que ser bruscos para que ser bruscos que dicen nosotros le cerramos la llave del subsidio no es posible para una entidad privada tener todos los cuidados con los menores de edad que van a ser adoptados hasta que sean adoptados si no se recibe dinero de los impuestos de todos incluyendo dinero de los católicos porque resulta que el estado británico también recoge impuestos de los católicos pero el dinero de los católicos no se puede utilizar para las agencias católicas y todo sucede de acuerdo con la todo de acuerdo con la ley esa se llama la persecución legal que tienen en común todas estas persecuciones tienen en común que son sutiles y tienen en común que poco a poco van cerrando el cerco y van ahogando y van asfixiando y van asfixiando entonces que tuvieron que hacer que tuvo que hacer la iglesia católica en el reino unido en las condiciones en las que ustedes dicen nosotros no podemos operar si ustedes no pueden operar entreguen sus niños pero es que nosotros estamos obrando según conciencia sus palabras no interesan hay una ley firmada por la reina Isabel II ahora te imaginarás lo que yo siento hacia la reina Isabel II que hay que rezar por ella que es lo que uno tiene que hacer por los difuntos es que todo es que aplausos y la memoria y la gran señora y la gran señora de que a estas alturas ya ha tenido que presentarle cuentas a Dios de lo que hizo a mi no me vengan con esas historias como Joe Biden también tendrá que presentarle cuentas a Dios de lo que el esta haciendo y yo tengo que presentarle cuentas a Dios de lo que yo haga o no haga con el don que me dio porque de alguna manera yo me aplico con humildad y con arrepentimiento pero yo me aplico las palabras que dice la escritura te he puesto como sentinela yo tengo que responder ante Dios Dios me va a decir a mi eso a ti te di el don del sacerdocio a ti te di el don de la predicación que hiciste con eso yo tengo que responder así me censura en videos yo tengo que responder llevamos cuatro persecuciones sensualidad la persecución de la tolerancia entre comillas la persecución del cientificismo que otros llaman cientismo que es quitar toda autoridad porque tu no sabes nada de ciencia pero yo soy la mamá señora si usted no tiene un doctorado y tiene 25 publicaciones en revistas indexadas no nos sirve que usted sea la mamá pero yo conozco a mi hijo usted no sabe nada señora lo que sabemos somos nosotros los científicos la cuarta persecución es la persecución de la legalidad la persecución legalista quinta y última persecución que vamos a mencionar la mencionó específicamente como persecución el Papa Benedicto en su visita al Reino Unido la persecución del ridículo que el solo nombre le hace sonreír a uno y le dice pero como es posible esto la persecución del ridículo la persecución del ridículo hasta cierto punto es la más podríamos decir aérea abstracta sutil pero está haciendo un daño brutal especialmente en nuestros amados niños y jóvenes ¿en qué consiste la persecución del ridículo? consiste en crear un ambiente social que vuelve inadmisibles ciertos comportamientos en que se apoya la persecución del ridículo se apoya en la fragilidad del ser humano especialmente en determinadas etapas de su vida en las cuales requiere emocionalmente fuerte apoyo de sus compañeros de sus pares ¿cuál es esa etapa? esa etapa es más fuerte en unas personas que en otras pero típicamente por ejemplo en las niñas esa etapa fácilmente cobija entre los 9 y los 14 15 años de edad en esas edades donde la niña que luego será una mujercita una mujer en que la niña está conformando su visión del mundo ella depende muchísimo de la aprobación depende muchísimo del ambiente del entorno en el que se mueve si tú inundas la opinión pública con una determinada manera de pensar y si todas las compañeritas de una niña piensan algo es casi imposible que ella no admita lo mismo porque el valor que se requiere para sostenerse en una posición que no es prevalente que no es popular y que no es la de tu grupo esa fuerza no la tienen muchas niñas no la tienen esto afecta muchísimo a las niñas también a los varones cada vez más pruebas hace años bastantes años pueden ser por lo menos unos 15 años en un colegio católico de religiosas que en ese momento era un colegio solo femenino hicieron una encuesta para las niñas que estaban lo que en Colombia se llama grado octavo teniendo en cuenta que la gente termina su secundaria en el grado 11 usted haga la proporción aquí con su país grado octavo estamos hablando entonces de niñas de unos 13 años 14 años la encuesta que hicieron a estas niñas en un salón de clase fue ustedes estarían de acuerdo no estaba preguntando en singular usted estaría de acuerdo con que abortara a una mujer que ha sufrido una violación ese salón de clase tenía unas 28 30 niñas de las 28 26 dijeron si estamos de acuerdo están listas para abortar colegio católico de religiosas clase media todas niñas solamente dos niñas dijeron no estamos de acuerdo esas dos niñas sufrieron bullying esas dos niñas fueron despreciadas y aisladas esas dos niñas fueron maltratadas emocionalmente no físicamente acuérdate que no vamos a ser bruscos por favor como vamos a agarrar a una persona sacudirla encarcelarla no 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 solamente se le aísla pero tú sabes lo que es tortura para una niña de 12 13 años que sus compañeras no la saluden que sus compañeras la vean ridícula que sus compañeras hagan esas esas rueditas de niñas que hacen en los colegios y ella no quepa ahí eso es tortura y eso es persecución entonces yo conocí en una comunidad que yo acompaño una comunidad laical de raíz carismática indudablemente que yo acompaño que se llama familia espiritual allá en mi país yo vi el caso de una muchacha cuando ella tenía 14 años de edad ella nos dio un testimonio tan hermoso tomó un micrófono como este se paró en frente de la asamblea donde estaba reunido el grupo todo y entonces dijo lo que ella había hecho para defender la vida porque ella era probida todos nos quedamos admirados del valor de esta chiquita 14 años de edad un gran testimonio hermoso testimonio seis meses después no aguantó la presión social se salió de la comunidad católica se quedó con sus amigas disimuló su pensamiento se mimetizó con las demás ganó la presión social ese es el poder de esa persecución hubo que encarcelarla no hubo que azotarla no ella no sufrió ninguna vejación física nada absolutamente nada pero cuál fue el resultado la callaron la silenciaron no me extrañaría rezo por ella mientras digo estas palabras no me extrañaría que en este momento hubiera dado la vuelta completamente es la persecución por presión social si no te gusta el nombre de persecución por ridícula llámalo persecución por presión social y cómo se alimenta la persecución por presión social inyectando ejemplos inyectando en las redes sociales metiéndose en los medios de comunicación entrevistando celebridades las niñas y los niños pero un poquito más las niñas son tremendamente sensibles a las celebridades porque necesitan modelos modelos para imitar bueno hermanos esas son las cinco persecuciones pero nos falta la conclusión de este tema porque no nos vamos a quedar así claro está a ver recordemos las cinco persecuciones si no las dicen en orden tendré que volver a empezar la primera la persecución de la sensualidad en que consiste en que estemos tan metidos en nuestra cabeza con que libertad y felicidad es hacer lo que se me dé la gana con quien se me dé la gana como se me dé la gana que la religión es un estorbo segunda la persecución de la tolerancia en que consiste en presentar a la religión solamente como fanatismo fuente de toda agresión y división cuál es la gran solución entonces que tú o te calles o abandones tu religión o cuando vayas a hablar de tu religión juntes así las manos y digas yo yo es que no he podido desprenderme mi pedazo de catolicismo pero yo no les voy a dañar la fiesta yo no les voy a hacer nada yo no voy a decir nada yo cambiaré lo que ustedes me digan que yo cambie esa es la persecución de la no se equivoquen porque no respondo tercera cientificismo usted no sabe nada usted es la mamá pero usted no sabe nada usted es sacerdote pero no sabe nada usted póngase a pensar que este servidor de ustedes cumplió este año 32 de sacerdocio usted se imagina cuántas parejas he conocido yo usted se imagina cuántas vocaciones cuántos muchachos cuántas chicas cuántas historias pero para la ciencia yo no sé nada el único que sabe es el que hace las estadísticas o probablemente las manipula o probablemente las inventa cuarta persecución la persecución legalista todo se hace según la ley no usted le toca cerrar usted le toca cerrar porque usted incumplió el decreto 25 48 77 4 raya 43 22 que dice que usted no podía hacerlo por consiguiente según la ley usted tiene que cerrar se le acaba su dinero usted está incumpliendo usted no tiene suficiente cuota de transexuales en su obra por consiguiente usted debe cerrar y todo es legal la quinta y última la persecución del ridículo o de la presión social hablemos un poquito de las soluciones sé que estamos todos un poquito cansados creo que ya se les acabó la gasolina que les dieron pero hablemos un poquito de las hablemos un poquito de las respuestas ¿cómo se responde a estas persecuciones? lo primero que debemos tener claro es que sólo el que esté fortalecido interiormente será capaz de luchar tú no puedes esperar óyeme bien tú no puedes esperar que de fuera venga la fuerza la fuerza va a venir de tu oración y segundo de tu comunidad acuérdate Hebreos 10 25 no abandonen sus comunidades no abandonen sus asambleas si tú tienes otras madres de familia si tú tienes otra comunidad si tú tienes otros padres de familia si tú tienes un lugar donde orar si tú tienes un lugar donde te escuchen eso te hace fuerte eso te hace fuerte si no tienes a donde ir eso te hace débil entonces principio fundamental para resistir las nuevas persecuciones necesitamos oración intensa en lo personal y presencia perseverante en la comunidad segundo principio general necesitamos formarnos mucha gente no se da cuenta que esto está sucediendo yo he comentado esto de la persecución legal lo he comentado en distintos lugares y con frecuencia me pasa que después de la predicación se acerca alguien y me dice padre yo no sabía que eso era tan grave no solo es grave está sucediendo en todas partes yo he visto cerrarse obras sociales por los mismos mecanismos legales que les conté de lo que pasó en el Reino Unido entonces hay que formarse e informarse primero oración personal segundo pertenencia a la comunidad tercero hay que formarse e informarse cuarto hay que conocer los instrumentos legales por eso desde hace años por ejemplo en España existe una asociación de abogados cristianos y esa asociación es muy interesante ¿saben? porque la asociación de abogados cristianos una de las cosas que hace es asesorar a los que están aturdidos asustados me van a cerrar la obra no sé qué hacer con mi hijo no sé qué hacer con este abuso del gobierno o de quien sea necesitamos abogados cristianos por favor la gente que esté estudiando que quiera estudiar leyes prepárense muy bien porque si bien es verdad que el mundo padece alta corrupción en muchos círculos y en muchos lugares hay algo que también es cierto y es que todavía hay muchísimos instrumentos legales para defenderse pero muchísimos necesitamos abogados cristianos y asesoría de buenos abogados hoy hoy es una es un requerimiento es indispensable bueno entonces el tema de los abogados es importante otro tema otro punto para defendernos repasemos por ejemplo el caso de la tolerancia la falsa tolerancia y el cientificismo sabes que toca hacer hay que estudiar apologética la apologética católica en sus diversas ramas hay una apologética católica bíblica que funciona sobre todo con los protestantes hay una apologética católica en línea de teodisea que funciona sobre todo con los ateos y cientificistas hay una apologética católica histórica que funciona especialmente con las tendencias comunistas y otras que pretenden calumniar a la iglesia o sea que uno necesita por lo menos tres dimensiones de apologética para luchar contra la falsa tolerancia para luchar contra el cientificismo y para luchar en parte contra la presión social uno necesita más preparación en biblia uno necesita preparación en lo que se llamaba tradicionalmente teodisea es decir la argumentación racional sobre dios y uno necesita argumentación histórica les quiero contar que para lo primero y lo segundo hay una página web que yo recomiendo en todas partes que se llama apologética católica punto org todo pegado sin tildes todo en minúsculas apologética católica punto org es una página web muy buena tiene un gran servicio tiene muy buenos argumentos también en algunos temas de historia y hay un sacerdote argentino que lo aprecio mucho también tenemos alguna que otra diferencia es natural es el padre javier olivera rabasi el padre javier olivera tiene artículos y videos y cosas interesantes sobre la historia sobre la historia para que el lema de él es muy conocido que no te la cuenten dice él o sea que no te metan mentiras javier olivera es muy interesante en la parte histórica les repito puedo tener alguna reserva con él o él conmigo apenas natural pero creo que está haciendo una gran obra especialmente en la parte histórica entonces eso es preparación necesitamos preparación apologética ciertamente la necesitamos y por último necesitamos un fuerte respaldo emocional yo les pido sobre todo con los adolescentes con los niños se necesita un vigoroso respaldo emocional y una puerta tan abierta como sea posible de diálogo porque ellos cuando empiezan a sufrir bullying sea por esta razón o por otras razones normalmente no hablan pero es indispensable es indispensable el diálogo con ellos una chica un muchacho que se siente apoyado por su familia por su comunidad aunque le llegue esa barrera de ridículo logra sostenerse y la victoria ahí se cumple lo que nos decía la carta de Santiago lo que estábamos leyendo antes eso de que el sufrimiento afianza en la fe y trae carácter y trae victoria eso se cumple hemos terminado nuestro tema porque hemos expuesto este tema pues por lo que decíamos en la primera conferencia mis hermanos porque estos son algunos de los nuevos desafíos estos problemas no estaban tan vivos hace 20 años ni hace 40 años ni hace 50 años cuando yo empecé a conocer la renovación carismática hoy es obligatorio conocer estos temas es obligatorio saber que esto está sucediendo y es obligatorio creer y saber que Jesús es el Señor como dice la canción y dice Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor alábalo, 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 alábalo que vive Jesús es el Señor alábalo, 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 alábalo que vive ¡Gracias!